Detroit Become Human, madre mía, qué juegazo que ha salido a partir del 25 de mayo este exclusivo para PlayStation 4 en el que nos vamos a encontrar con una sociedad distópica, en una Detroit un poco rota y con unas condiciones que nos van a llevar a muchos conflictos morales, sobre todo con el tema de los androides. Encontramos una sociedad polarizada y bueno, ya está habiendo críticas varias, hay gente a la que le gusta mucho este título entre las que me incluyo, me parece espectacular y hay otra gente que los títulos de David Cage no les gustan demasiado porque dicen que adolece un poco de ser una película o una especie de obra audiovisual interactiva porque al final no hay tanta acción como quizás se pueda esperar de un videojuego pero yo creo que tiene una narrativa muy particular y creo que es un título que merece mucho la pena comentar. ¿No Laura? Tú además lo probaste y me imagino que ya has tenido más tiempo para jugarlo tranquilamente. Lo he estado jugando y es el estilo de David Cage, hace aventuras narrativas, no me gusta el concepto de película interactiva A mí tampoco, es que es un videojuego y tienes posibilidades, puedes perder, te pueden morir los personajes y hay que aceptar que los videojuegos es un tipo de obra que va evolucionando con el tiempo y de hecho antes de las aventuras gráficas teníamos aventuras conversacionales Totalmente Que de salir hoy en día nos quejaríamos de que no tienen gráfico Uy, solo tienen conversación y diálogos Se llama aventura conversacional precisamente por algo Y de hecho los libros de Elige tu propia aventura se les llama librojuegos Librojuegos Hay cierto componente lúdico Y con Detroit Beacon Human pues tenemos una aventura narrativa con una fuerte crítica social que trata temas como la tecnofobia, las máquinas que sustituyen a las personas que es un miedo que hemos tenido desde la aparición de la tecnología Desde que vimos Terminator Desde que vimos Terminator, sí Principalmente No, la zona de Terminator que vamos a vivir es la de Sarah Connor cuando le da la llamarada Esa está cerca, en agosto ahora Está cerca del verano, sí Y tiene historias muy emotivas Tres personajes de los que te enamoras Sobre todo la historia de Cara es muy emotiva y trata temas muy tristemente actuales Sí En Marcus vivimos lo que es la revolución O sea, pues ese deseo de rebelarte contra una situación Contra un poder establecido y una situación injusta Sí, y de hecho más de uno somos Marcus Sí Salvando distancias Y luego tenemos a Connor, que es el más recto y el... Sí, es un policía, una especie de investigador que va a resolver situaciones que han desatado androides Que se les ha ido un poco la pinza, pues al final por todo este tipo de situaciones que vamos a vivir Que los androides están en una sociedad que, bueno, lo vais a ver enseguida Que se les trata como si fuesen meros objetos y herramientas al servicio de esta sociedad Como prácticamente como esclavos Y vamos a descubrir que en realidad los androides muchas veces son incluso más humanos que los propios humanos Y es un tema que me gusta mucho en la ciencia ficción Que te trates a diferir esos límites tan difusos entre qué nos hace humanos Y qué hace un androide digno de considerarse un ser vivo Exacto Sí Y lo vemos en Detroit y permite que el jugador, pues, llegue a sus propias conclusiones Y tome este tipo de decisiones Yo no sé a Chinchetto qué le parece este título Porque yo creo que tú eres más de acción, de chinofarmear A mí me gusta más la acción, supervivencia y demás Yo entiendo que hay mucha gente a la que le encanta este tipo de juegos A mí sí En el que vas tomando tus decisiones Y decides matar a uno, matar a otro O ir en un sentido en otro de la aventura Corrijo, el miedo a los androides nos viene desde mucho antes de Terminator, de Blade Runner Que es un poco también cuando el propio androide no sabe si es Humano o androide Que eso es otro problema, ¿sabes? Que es el que se plantea en Blade Runner Y, bueno, el hecho de que se desarrolló en Detroit Que fue la ciudad del motor Y donde, la ciudad que tuvo un auge en los años 60-70 Y que ahora esté prácticamente Es un desierto, prácticamente Totalmente Porque si lo quiero jugar, prefiero no ver mucho gameplay Sí, porque al final Si lo quiero jugar, ¿verdad, Laura? Que me lo ibas a traer hoy Y no me lo voy a traer A ver, no entiendo Me estabas despotricando del juego Y ahora quieres que te lo traiga ¿Sabes lo que pasa, Chincheto? Que te lo traerá cuando tú traigas el bizcocho Vale, perfecto Pues cabemos el bizcocho por el Detroit Vale Entiendo que a quien le guste ese tipo de aventuras Tipo Heavy Rain o este juego Life is Strange También se apresima un poco a esto Pues a quien le gusta el género Pues lo estará disfrutando como un enano No es mi género favorito Pero, bueno Aquí no se tiene que configurar un personaje, ¿no? Al inicio No, no te preocupes Ya me empieza a gustar No te preocupes Porque ahí tienes un momento En el que puedes relajar Y un momento que cara Si tienes que configurarlo un poco Sí, un poquito Pero bueno No es una personalización ahí que digas El modelo es el que es Y lo puedes generar el color del pelo Y poco más Y poco más Tres cositas A ver, y este tipo de juegos Creo que también O sea, si un juego Haciendo lo que sea Es capaz de llegar a revolverte por dentro Sí Con las situaciones que tienes que tomar O sea, el simple hecho De que un videojuego O una película O cualquier cosa O cualquier cosa Un cuadro Una música Que te llegue a remover por dentro Con el hecho de que consiga eso Para mí ya es bueno Aunque no sea mi género favorito Si cualquier tipo de arte Consigue hacer eso Para mí es Mira, Chincheto Qué profundo estás hoy ¿Qué te pasa? Es verdad Pero está dando un tipo de apreciación Que es la que suelo dar yo Se le está pegando Será la siesta Que me ha sentado bien Os voy a tener que empezar a mover Así, a cambiar de sitios Porque entonces A Laura se le pegará La enciclopedia humana De José Luis A mí el overwatch A Chincheto se le va a pegar El overwatch En realidad Detroit La luna empezará a pensar en cubitos Así como ponerlo Para que estéis más equilibrados Así un poco Pues os voy a empezar a mover Equilibrados, equilibrados Ya creo yo que no Iba a sacar un dato En ciclopedia Aunque no tan enciclopedia Como el de José Luis Y es que Detroit Como ciudad Que ha sufrido Pues el motor de la industria Sí, está desolada Que ahora está desolada También sale en Deus Ex También, es verdad Es verdad Que también trata Los límites entre lo humano Y lo artificial Y en Mankind Divided Hace una alegoría De la apartheid Con los aumentados La gente con implantes Cibernéticos Y los humanos Pero bueno Estamos hablando de Detroit Estamos hablando de Detroit Que por cierto A mí es un juego Que también me gusta mucho Porque aparte de que Visualmente Es absolutamente espectacular Yo ayer lo estuve jugando Y fue como Dios mío O sea Esto es una maravilla De la técnica A ver también Porque evidentemente Esta narrativa Se apoya mucho En los primeros planos Con lo cual Necesitamos personajes Muy bien construidos A nivel gráficos Y a mí me gusta mucho Sobre todo Porque es un juego Con muchas referencias Tiene muchas referencias A películas A cine A arte popular Bueno De hecho Sin ir más lejos Tiene referencias A Alien La banda sonora También nos recuerda mucho A ambientaciones Muy cinematográficas No sé A mí la verdad Que me parece un título Súper completo José Luis ¿Qué tal lo estás viendo? Bien Lo estoy jugando Me está gustando mucho Porque es Además te hace descansar Un poco de tanto Tiro, flecha, explosión Y porro Y gracias a que existen Esos otros juegos Y zombies Y gracias a que existen Esos otros juegos Este lo coges con más ganas Claro Porque al final Jugablemente Es pulsar el botón En el momento adecuado Y ver qué pasa Pero me gusta Sobre todo Me gusta Porque los diálogos No son infantiloides O sea Es una historia Que te la puedes tragar Tranquilamente Que es creíble Lo que te está planteando Aunque luego Cada uno ya Opina lo que sea Del juego Y yo lo único que Mira Le voy a poner un punto Un punto oscuro A ver De lo que he jugado A ver Y es que Me parecen los antroides Demasiado humanos Demasiado humanos Demasiado humanos Entonces me parece bien Que sean demasiado humanos Pero entonces El dilema que querían plantear Ya no existe Porque Claro Al final Porque ya no puedo elegir O sea Si me dices Que me pones una máquina Y ya yo decido Ya Pero me pones a alguien Que es un ser humano Tal cual Pues es que ya no hay Con sentimientos Sabes que son máquinas Porque lo sabes Por la historia Claro Por la historia Pero aún así De todas maneras Me lo estoy tragando Y quiero saber Qué pasa Pero si que tienen detalles Que te hacen ver Que son androides Por ejemplo Cuando se encuentra En una situación Que alguien les está insultando A la cara Que una persona reaccionaría Están totalmente impasibles Y eso es un detalle Que a mí me daba Muy mal rollo Por eso Los movimientos También Si os dais cuenta Cuando se mueven Y tal Son como un poco estáticos Yo me refiero Por ejemplo En el caso de Marcus Sí Ahí O sea A ver Hay momentos No quiero desvelar la historia Para no hacer un spoiler Pero hay un momento Que le veis al tío Que dices Esa reacción No es de un O sea O está mal O es un androide Que ha salido mal Y la programación No funciona bien O querían que hiciera eso O no es un androide A mí hay un momento Que me gusta mucho del juego Que es cuando el androide Tiene que romper La regla que le han dado Sí Me parece que está hecho Me parece una maravilla ¿Cómo está? Pero son las tres reglas De Isaac Asimov Que se supone Que no deben romper jamás Los Automatas androides Robots Para asegurarte la seguridad Sí, sí Está muy bien representado Porque es Es un poco tipo Westworld Entonces Lo que sucede Exacto Sí, es que tiene Un rollo Westworld Bastante Porque al final Los humanos Las personas Utilizan a estos androides Para satisfacer Sus necesidades Pues tanto las necesidades Más básicas Como Westworld Sí, Westworld Es Westworld Es Westworld Lo que pasa que En vez de estar en un parque Pues están integrados A la propia sociedad Con sus correspondientes Es como si Los muñecos de Westworld Se hubiesen escapado Y no voy a decir más Porque hago spoiler De la segunda temporada Coges Westworld Coges Jurassic Park Lo mezclas Y te sale Detroit Y te sale Detroit Sí Y es cierto Eso que decimos Que lo que percibimos en ellos Que les hace máquinas Son esos movimientos Tan estáticos Y tan perfectos Sí En detalles Por ejemplo Cuando Cara está lavando los platos O haciendo la cama Los hace de una manera Que O sea Totalmente lisa Que yo la veía hacer la cama Y digo No Tú no tardas Tú no haces la cama así O practica mucho Haciendo la cama Cara Eso lo hace un robot O una madre solamente Y los platos los frega Con una precisión Que dices no Sí Pero bueno También vamos a ver Que todo lo perfecto También tiene su imperfección Y precisamente El hecho de que los androides Estén en la sociedad Pues implica que Haya un 35% de paro Y nos encontramos Una sociedad polarizada Y que sobre todo Empieza a ser Bueno Básicamente racista O sea Habrá situaciones En las que nos encontremos No estoy desvelando Nada con esto Pero Simplemente En el transporte público Pues hay un espacio Separado para los androides Y un espacio Para las personas O sea Que es que realmente Como viene de Estados Unidos Para negros Los llevan como ganado El upper height En el mismo autobús En el que Marcus Se monta al principio Es un compartimento Que es tal cual Latas de sardinas Pequeño Pequeñísimo Pequeño Y como si fueran Pues unos Pero son androides No respiran No transpiran Entonces se pueden acumular Tipo latas de sardinas No hay problema Eso es verdad Claro Pero si tienen Pero si tienen sentimientos Por ejemplo Pueden sentir el agobio Es que ahí está ya La dicotomía No puede sentir el agobio Bueno depende Si te sienten por ejemplo En escenas Vemos que Connor Siente el aburrimiento Cuando está jugando Con las monedas Porque se aburre Es que ahí está Yo cuando mi ordenador Se aburría Se ponía a buscar en el SETI Si era Se ponía Se ponía A buscar A vivir inteligente Pero yo no he llegado A más de eso No he llegado a eso No te han lavado los platos Todavía ni nada Puedes estar tranquilo Entonces no tienes Se aburría en el SETI Queda mucho entonces Para Eso es muy old school Lo del SETI ¿Qué ha estado en el SETI? Yo he ayudado a la búsqueda Esto Bueno yo creo que merece Mucho la pena Ser jugado Y sobre todo Porque al final Nos va a remover Y nos va a hacer Tomar ciertas decisiones Que quizás Nos va a plantear Un reto moral importante José Luis Aparte Creo que hay una manera De ver Qué decisiones Ha tomado La mayor parte De la gente Que ha jugado El título Entonces ahí Pues hombre Te puedes sentir Un poco mejor O te puedes llegar A sentir incluso peor Por las decisiones Tomadas en el juego Yo es que en este tipo De juegos Tengo un truco Porque si no Luego no me acuerdo Cuando entro en un laberinto Por ejemplo Hace poco en el Zelda Que seguía jugando Hay un laberinto Yo siempre me amorro A una pared Y tiro por esa pared Y siempre voy a izquierda Hasta que ya no me deja volver Más que a la derecha A la derecha A la derecha Y aquí me pasa igual Yo cojo siempre Es decir Si le digo una vez Mentir al personaje Miento siempre Ya es siempre mentir Para que si juego otra vez Ya sé que tengo que decir la verdad A ver qué pasa Porque si me tengo que acordar De cuándo mentí Y cuándo dije la verdad Es imposible Yo no me acuerdo Lo que has desayunado Por eso te digo Entonces imagínate Chincheto ¿No recuerdas lo que has desayunado? Estás un poco mayor A lo mejor es Sí, lo que he comido sí Entonces digamos que Mirar las estadísticas Está bien Pues para aquellos Que se lo van a jugar Digamos una sola vez Y han tomado la decisión Un poco en función de su No voy a decir conciencia Porque cuando uno juega Tampoco muchas veces Pero sí un poco Cuál es su primera elección ¿No? Y es interesante Ver lo que te diferencia ¿No? Lo que tú has hecho Y lo que han hecho los demás Desde luego yo te digo Que mi Conor Miente más que habla Conor Tu Conor es muy mentiroso Miente más que habla Sí Conor es un personaje Masculino o femenino Conor es un chico Un chico Es el que te sale en el tutorial Exacto Vale, vale El del tutorial Sí Y no vamos a hablar más Porque es que si no Vamos a destripar el juego Que como le estamos aquí Dando duro Todo el mundo Pues es que si no Al final Se nos va a escapar Algún spoiler Y en este programa No queremos spoilers ¡Gracias!